Hoy les traemos un partido espectacular, muy esperado por los hinchas que van llegando a este estadio buscando ovacionar a sus jugadores. Quédense con nosotros enseguida en este partido fantástico en el Bank of California Estéreo. ¡Gracias por ver el video! En la previa de este encuentro, Argentina enfrentará a Brasil. Señores, a todos aquellos que nos gusta el fútbol, somos muchos, nos encanta ver esta clase de partido. Argentina, con toda la carne al asador y este once titular. En el arco estará Emiliano Martínez. El cuti Romero trabajará junto a Nico Tamendi en la defensa. Messi saldrá con Ángel Di María como extremos. Y buscarán formar un tridente ofensivo con el único punta para el partido de hoy. Se viene con estos once una nueva representación de la escuela brasileña de fútbol. Viendo la alineación de este equipo, yo creo que uno puede estar en condiciones que van a intentar presionar desde el primer minuto. Es que tiene primero a los jugadores y luego la actitud para quedarse ahí arriba. Recuperar pelotas muy cerca del arco contrario. Ha tocado la albiceleíste, se pone en marcha el partido. Lautaro Martínez. La tiene bien Lautaro. ¡Bravo, Allison! La pelota sigue. Estábamos casi cantándole. Lo tapó, Allison. Giovanni Lochinzo que lleva esta pelota allí en zona de ataque. Giovanni Lochinzo. Messi que controla la pelota. Qué buena acción. Richard Lisson. A lo para Richard Lisson. Gio Lochinzo. Leandro Paredes. Leandro Paredes. A Castaleo Messi. Muy cerca. Y está... Sí me gusta que arranque los partidos. Se ponen en ventaja temprano. 1-1-0. Señores, la repetición de este balón metido en profundidad con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada. Estaba tan cerca del arco que esto ayudó bastante a que el jugador hiciera el gol. Vinicius Jr. Ahí transporta la pelota y en terreno a rival. Tiene la pelota ahora, quiere compañía. ¡Nymar fue! ¡Fantástico el debut! Lo hacen corto. Están buscando un espacio. Gran anticipo. Lucas Paqueta. Richard Lisson. ¡Gol! ¡Gol empatado! Bueno, señores, vemos la repetición de lo que no se tiene que hacer en defensa. Ese pase no se puede hacer de esa manera. El rival que consigue interceptar la jugada y se convierte en gol. Pelota regalada por Argentina. ¡Gol empatada por Argentina! Richard Lisson. La maneja Casemiro. Brasil favorecido por la ley de la ventaja. ¡Qué bien la hace para superar una marca! Y el defensor que sale justo a tiempo para interceptar. Ahí pasa la pelota. Ambicioso el pase. ¡Gol! ¡Le gané, que le vuelve el alma al cuerpo! ¡Gol! 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 Ahí tenemos la repetición de un contragolpe monitaje. La verdad que la podía haber colocado, pero siempre de un pedro. Prefirió batear fuerte. Y ahí vemos las consecuencias. ¡Qué lindo gol que fue! El partido por ahora, 2 a 1. ¡Gol! Ahí recuperan la pelota en su área. Lautaro Martínez. Acá está Leo Messi. ¡Buena pelota esa! Lautaro con una chance clara. Logra frenar el ataque. Lionel Andrés Messi. ¡Va el bombazo! Termina siendo una atajada casi de rutina por el arquero. Richard Lisson. ¡Atentos que hay chances de contraataque! Lucas Paqueta. Rafinha tiene el balón. ¡Se le fue la pelota! Giovanni Lochinzo. Es Di María que se mete por la banda. Enorme pase para que su compañero lo alcance y defina quizás. Hubo peligro, pero asegura bien en portería. Le están dando un minuto de agregado al compromiso. Final. Final de la primera parte en el Bank of California Stadium. El fideo de María. Mario jugó al dente la primera parte. ¡A ponernos las pilas en el segundo tiempo! Brasil nos pone en marcha. Ahí nomás se cortó el ataque. Ahí va. Ahí buscamos. A ver la pelota. ¡Ese es Leo Messi! ¡Qué elegante para quedarse con el balón! Bajo mucha presión del rival. Que no la vaya a perder ahí. ¡Ojo! Leandro Paredes. No puede mantener la pelota. Se acaba de armar la escapada contra el arco rival. Rafinha. Ahí espera con la pelota. A ver quién sube. ¡Viva! ¡Casemiro! ¡Lo va a empatar ahora! Sigue esperando porque se abre la oportunidad. Lucas Paquetá. ¡Lucas Paquetá! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se empató todo! Este es un partido para guardar en el recuerdo. Y un gol majestuoso. Lautaro Martínez. Interceptando el pase. Ha levantado bien esta pelota. Acá puede pasar algo. ¡Ojito! ¡Es Neymar quien la lleva! ¡Muy buena! ¡Tajana para impedir el gol! Intentaron marcar el segundo, pero... ¡Así! Tenemos cambio ahora en el campo. Lucas Paquetá. Oportuno salvador el movimiento. Ahí se viene otro córner. Se viene el tiro de esquina en corto. ¡Cabre Jesús! Este centro termina sin peligro. Y ahora se van a lanzar desenfrenados al ataque en la contra. Siguen con la posición de la pelota. Y con lo bien que las cosas pintaban, se ha terminado la sorpresa. Le quedan veinte minutos al partido. Así nomás. Se despidieron de la pelota. Rofiña. Richard Lizzo en la domina. ¡Brillante Esparadón! Rodrigo de Paul. Balón que queda en la mitad de la cancha. Atentos que se ve el contraataque. Y ahí siguen. Continúan buscando el contraataque. Parecía buena la pelota. No llegó a destino. Este pase tiene potencial. Excelente robo de pelota. Ya la tienen. Miren qué buen paso se metieron. Toma bien la pelota. Sigue el peligro. Gol. Gol. Y está engarándolo. Increíble. Cuando pensamos que ya estaba todo hecho en ese partido. Aún. Tireaba algo por que sea. Ahí tenemos señores la repetición de un balón metido en profundidad. Para el peligro. Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar. Eligió lo mejor. Tomó la mejor decisión. Ahora yo no me explico. Ese fortaleza física. Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió. Se estiró con todo y sacó la bocha el tiro. Y este equipo que decide mover el banco. Tiro lo tiene ahí nomás. Vinicius. Lucas Paqueta. Balón para Gabriel Jesús. Este juega como mi cuñado al fútbol. Horrible. Bloqueo fantástico. Señoras y señores. En dos minutos se termina todo. Chambito el arquero lo dice así. Salvador arquero. Se termina el partido. Una muy buena victoria para el equipo local. Sin duda Mario. Yo te digo. Me parece que el resultado es justo. A pesar de que este llegó en los últimos minutos del partido. La diferencia entre uno y otro. La merecía. Vaya partido que ha jugado este muchacho. Hoy ha salido como el chico de la portada. Definitivamente un encuentro memorable. Y lo bien que lo está haciendo. Hoy marcó dos goles y el equipo ganó.